El mexicano, el mexicano es una planta trepadora, familia de las calabazas, los zapallos, las sandías, es muy común en esta región de Tierra Adentro. Con el mexicano podemos hacer una deliciosa mazamorra dulce, vamos a aprender a preparar este alimento aquí en Tierra Adentro desde adentro. El mexicano es consumido acá por la comunidad indígena de Tierra Adentro y es muy difícil de conseguir. Nosotros queremos ir a buscar a un mexicano, entonces vamos allá. ¿Tardes? Este es el mexicano para que me conozcan. Vamos a presentar el próximo. ¿Qué cuesta a un mexicano? ¿Otro vez? ¿Tos? ¿De parte de tamaño? Sí. Ah, vale. Este es el primero mexicano y... A comprarlo. La mazamorra mexicana se prepara con la fruta del mexicano, panela, clavos y canela. Y si usted desea al final, pues, le echa leche. También lleva o maíz o arroz. El procedimiento, pues, entonces usted selecciona la fruta, le quita la cáscara, lava, le quita la pepa, si usted quiere, porque tiene muchas. Y luego, en una olla que ya tenga agua hirviendo, clavos y canela, echa cocinar la fruta picada. La cocina hasta que ella esté blanda, ¿sí? Luego se le agrega el arroz o el maíz y luego la panela. Y cuando ya tenga esta consistencia, ya que el arroz haya ablandado y que la fruta o la pepa esta del mexicano se haya cocinado bien. Entonces ya ahí ya está. Bueno, con el mexicano se puede hacer una preparación que se llama sopa de mexicano, que es así, es con sal, que lleva fríjoles, carne, lleva el mexicano, en ese caso se utiliza para reemplazar la papa. Sí, hay otra preparación que es dulce de mexicano. Entonces ya solamente lleva el mexicano, la panela, clavos y canela. Ahora le puede uno ir haciendo este ejercicio que es para que se desbarate aquí el tronquito. Hay gente que no lo desbaratan y sirve el tronquito así, pero no sé, a mí me paree como tan de mal gusto. Entonces yo me voy a la tarea todo el tiempo de estar píquelo y píquelo. Para que, hasta que se desbarata. Entonces después de ya cuando esté un poquito más desbaratadito, que este que esté transparente, todavía está blanco, que esté transparentico así como aquí, que coja este aspecto, ya le echamos el arroz. Y de último, le echamos la panela, aunque la mazamorra típica, típica, no lleva panela, ni lleva leche. Por lo general estos mexicanos tienen todo alimento, tiene como su sabor natural. Dicen que el mexicano, entre más tiernito esté, más dulce es. Una taza de arroz vamos a echar media libre. También se puede preparar con maíz, maíz blanco. Pero pues para ahorrarnos, lo vamos a hacer con arroz. Pues porque el maíz hay que, también tiene su procedimiento, hay que lavarlo, hay que pringarlo. Pringarlo es que usted lava el maíz, lo pone en agua y no lo deja hervir. Solamente que se caliente al máximo y no, que no hierva mucho. Entonces lo deja en remojo por esa noche y al otro día lo lava y lo muele. Eso es pringarlo. Pero entonces, esta vez no lo vamos a hacer con maíz. Porque el maíz necesita más tiempo de cocción. Aquí el arroz no es tan duro. De aquí en adelante, entonces sí hay que estar pendiente de estarlo meniendo constantemente para que el arroz tiende a acomodarse en el fondo de la olla y se pega y se quema. Entonces seguimos, se va cocinando el arroz, pero vamos a seguir haciendo el mismo ejercicio de desbaratar los tronquitos. ¡Gracias! 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 aquí ya le podemos poner panela aquí ya la vamos a dejar destapada para que merme un poquito y el agua para que seque un poco ahí ya abrió el arroz entonces aquí le miramos también la candela porque esto quema eso empieza a brincar y eso quema y eso quema Pecana, pinzeca, pecana, pinzeca Nasa aquí, vestida, nasa aquí, hospita Xucate, pebiahá, pinze guá, haz meslá Xucate, pebiahá, pinze guá, haz meslá Xucate, pebiahá, pinze guá, haz meslá